¡Au! ¡Au! ¡Ahí está! Señora Malini, señora Malini, ¿Su relación con el doctor Morten nunca topó ningún tipo de interés? ¿Cuánto le cobraba por su servicio? Cuéntenos, por favor. ¿Es verdad que se sintió estafada porque luego de darle el millón desapareció y no le pagó de especies? ¿Ahora que el doctor Morten no quiere nada con usted, ¿se buscará otro ígolo? Díganos, contéstenos. ¿Por qué se oculta? ¿Por qué se oculta, señora Malini? Yo no quiero dar ninguna declaración, por favor. ¿Pero por qué? Ya hablé mucho de mi vida privada. ¡Okey, pacítenme! ¡Por favor, díganme! ¡Por favor, díganme! Yo no sé que me enamoré como una loca de un ígolo. O sea, lo está emitiendo, lo está emitiendo, señor. El país debe saber. Díganme la verdad, por favor. Pero no me aconsejen. Oiga, no quiero saber más. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Me fascina vivir aquí. ¿Señor Peter no le da vergüenza? Pero debo reconocer que es usted un gran imitador. ¡Calla, calla, calla! ¡Hasta la voz le sale igualita! ¿Qué te pasa, muchacha? Ando a trabajar. ¡Ay! Lo veo y no lo creo. Pero ella no tiene que seguir actuando conmigo. Ya quítese eso. ¡Ay! ¿Qué te pasa, Montserrat? ¡Ay, señora Francesca, es usted! ¡Ay, señora Francesca! Oye, qué horrible, ¿ah? Nunca pensé que era tan vieja y tan fea la señora Maldini. ¿Cómo engaña la televisión, no? ¡Esa nariz! Es tan fea que parece un hombre. ¿Qué hay? Hola, vinimos por declaración de la señora Maldini. No hablo mucho, pero estas imágenes van a dar que hablar, ¿sí o no, gente? Imágenes que van a dar que hablar, ¿hablar de qué? ¿Hablar de qué primicia? Si ya habló por televisión, ya no es noticia, ya no es novedad. ¡Ay, no más, vaya, vaya! ¡Ala, no más, hermano! ¡Vaya! Señora Francesca, ¿está bien? ¡Ay, ay! ¡Rodolfo, Manolo! ¿Rodolfo, Manolo? ¿Qué feo? Todo sea por madame. Francesca, al parecer ya te gustaron los escándalos. Perdí a Carlos por idiota y por dejarme llevar por ustedes. De ahora en adelante, no quiero escuchar una sola palabra más del tema. ¿Entendieron? Tranquila, Nona. Sé que lo vas a superar. Llegó el periódico. Monserrat no queremos ver ningún periódico. Así es. Mi Nona no quiere saber nada de ese tema ya. ¿Están seguros? Porque hay un titular que... Está bien que sea la última vez, Monserrat. Dame acá. Cocha billetona resultó fea y narizona. Solo espero que el socorro no me reconozca. Hasta ahora no entiendo cómo limpiaste de polvo y paja a Carlos Cabrera. Debiste quedarte callada, Mother. Después de todo el esfuerzo que hicimos para mantener tu identidad en el anonimato, no tenías por qué salir a la calle a gritar a los cuatro vientos que eras esa cocha billetona y que ese gigoló de Quinta no tenía la culpa de nada. Cometiste un grave error. Asumiré las consecuencias de mis actos. Solo espero que ese reportaje no haya sido visto por mucha gente. ¡Oh! ¡Francesca! Te vi en la televisión. Carmela, si has venido a molestarme, te juro... No, 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 Francesquita, no te preocupes, no. Si estoy aquí es por solidaridad. En realidad, aplaudo tu determinación. ¿En serio? Sí, sí. Realmente hay que tener los ovarios bien puestos para hacer lo que tú has hecho. Tú le has demostrado al país y al mundo entero que las mujeres mayores de 35 años también tenemos ilusiones. Bueno, en tu caso, aumentale tres décadas. Y no solo nos has dado esperanza, sino que también has regularizado la ley de la oferta y demanda de gigolós. Ahora todo volvió a la normalidad. Carmela, yo te agradezco el apoyo. Ahora, si me permites, necesito descansar. ¿Pero? Enseguida la llevo su collar, madame. Te vaya bien. A propósito, Bruno, un mensajero me entregó esto. Es para ti. ¿Para mí? ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Dios mío! Este es mi admiradora secreta. ¿Admiradora secreta? ¡Sí! ¡Oh, my! ¡Ire conmigo! Mi diosa de fuego. ¡Se me hizo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!